Ok, entonces como ya teníamos acá, ya tenemos aquí donde quedamos, que era ya pues con los muros, la creación de muros acá, normal. Ahora lo que tenemos que hacer es, podemos dividirlo en dos partes, una de las columnas y otra de las dosas. Aquí ya tenemos una base, yo siempre pongo una base, para poder, o sea, esto es un terreno, pero eso nos sirve de base para poder ver que, donde está puesta las cosas, ¿sí? Donde está, porque esto está en el piso, ¿sí? En el piso, o sea, una base. Entonces para hacer esas columnas, bueno, primero que hay que pensar es esto, ¿no? Aquí está la vilsaguá, y que es una columna estructural, porque son los pilotes de Corbusier, ¿no? Entonces vamos aquí a estructural, y column. Entonces aquí nos sale esto, esta columna, que es la que tiene por defecto. Entonces vamos a crear una, o a cargar una, o a, vamos a traer una. La podemos crear, o la podemos cargar, vamos a load. Porque ya eso aquí está en Newsmetric. Yo también hice un video de dónde, de estas carpetas, porque mucha gente tiene problema con eso. ¿Dónde está, no? Entonces eso siempre cuando está, hasta ahora lo instalamos, pues eso ahí siempre, ahí está el video para que lo miren. Structural columns. Aquí nos pregunta qué concreto. Entonces sí, es concreto. Y cuadrada o redonda. Y concret, y aquí vamos a mirar qué dice. Siempre miren eso, ¿por qué? Drifts, Withdrops, ese no. Esa es cuadrada y está redonda en Concord Round. Concord Round, esta es la que necesitamos. Aquí la tenemos. Vamos a editar tipo. Bueno, vamos a mirar cuánto, sí. Está muy de 150. Entonces editar tipo. Duplicar. Y esta la necesitamos de 150. Ahí está, vea, ahí está cómo crear una, cómo cargar. Cómo crear y cómo cargar. No, cómo cargar. Una columna. Esta es de 150, parece que no nos sirve. Ahí nos quedó, pero nos quedó como raro por allá en algún otro lado. Aquí. Aquí cero y aquí cáncer. Vamos a aquí, nivel 1, nivel 2. Y vamos a cero. Y vamos a editar tipo. La duplicamos, porque esta parece que es como de 150. Entonces vamos a ponerle 75. Sí, 75. Pongámosle a ver. 75. A ver si esa sí es. Está muy delgadita. Entonces vamos a mirar cuánto tiene esto. Porque 75 ya es. Esa no puede ser. Entonces sería, necesitamos 75. Trabaja con el diámetro. Entonces necesitamos, es una de 200. Entonces vamos a editar esta. Y le ponemos 200. Y le cambiamos acá. Le cambiamos acá 200. Y ya la de 70, de 750. Esa es muy grande. Pero ahí ya está. Entonces como este dibujo ya traía esas columnas ahí. Pues nos va a, nos va a hacer una cosa ahí. Pero ya trae unas hechas del 3D, ¿no? Si toca que mire la primera parte para que entiendan. De que es lo que, porque si no ven todas las partes, no entienden. No saben de que, oiga, pero ¿qué está hablando, Lenis? ¿De qué está hablando? Entonces, no se va a entender. Para hacer las columnas uno siempre tiene que coger esto. Y poner las grillas. ¿Por qué las grillas son las que se utilizan para eso? Que, ¿por qué, oiga, Lenis? ¿Por qué? Porque eso está alineado. O sea, las grillas son las que permiten alinear los muros y las columnas. En este caso, vea, esto es un error. Y es posible que sea un error arquitectónico. Y no el dibujo. Porque esto realmente, con Lucier, hizo esto. Pero él, o sea, si uno mira los planos originales, se va a dar cuenta de lo que digo. Pero hay que mirarlos. Si no, porque si no, sí. O sea, esto no son los planos originales. Porque, pues, eso es difícil de conseguir los planos. O sea, los planos originales no, sí. Los planos constructivos o los planos originales de un proyecto. Entonces, pues, hoy en día es fácil conseguirlos. Pero estamos hablando que este es un proyecto del año 23. Entonces, no era tan fácil. Y también, más cuando es una obra, pues, supuestamente maestra. Como esta. Entonces, no se consiguió así nomás tan fácil en internet. Y hay una fundación y todo. O sea, hay una fundación. Porque estos proyectos le sacan dinero en cuanto a que hay un museo. Esto es un museo. Aunque, mire cómo está vendida. O sea, bueno, estuvo algún tiempo, ¿no? Hoy en día ya lo tienen bien. Pero esto, esto estuvo así. Es, con la guerra y todo. Pero, bueno. O sea, le sacan dinero. Eso le sacan dinero y. Como quien dice, todo es negocio. Entonces, nada. Aquí está esto. Lo ponemos acá. Este, que sí decía que está corrido. Esto está corrido. Lo ponemos aquí. Entonces, vamos a buscar esta. Y la vamos a mover aquí por un momentico. Porque esa es la que necesitamos. Ahorita, ahorita. Ah, bueno, no mentiras. Bueno, la podemos. Es que, ¿por qué hago eso? Porque cuando se van a poner las grillas y se ponen todas las grillas. Entonces, le puedo dar un comando para que me genere todas las intersecciones. Pero, bueno. O sea, lo podemos hacer manualmente porque hay unas que no nos va a coincidir. Así como esta. Inclusive, este muro va hasta acá. Falta hacerlo. Y hay otras intersecciones que toca mirar bien. Sería muy bueno visitar. Yo digo que es chévere visitar estos proyectos. Pero, pues bueno. Este es en Posi. Este es en Francia. Entonces, pues si uno tiene dinero. Puede ir a Francia y conocerlo. Pero, si no, pues toca mirar en YouTube. Porque no, no así. Pero, bueno. Ahí lo tenemos. Es este. Entonces, vamos a copiar aquí. Este lo copiamos aquí. Muy bien. Bueno, si no nos coincide. No nos coincide. Lo movemos. Hasta acá. Obviamente, ahí la grilla ya nos va a dejar alinear. Empezar a alinear todo. Y. Ya nos deja empezar a alinear todo como queremos. Obviamente. Ahí va a haber algún grado de error. Por lo que digo. Teniendo los planos originales. Vamos a poder hacer mayores cosas. Aquí se me abrió esto. Entonces, no. Pero, pues bueno. Hay veces que sí se consiguen algunos planos en Internet. Bien, sí, bien trabajados. Y algunos que son, parecen originales. Pues sí, se ven bien. Que se ven como el arquitecto de los originales. Pero no, pues. Toca buscar harto y dedicarle mucho tiempo para encontrarlos. Aquí, mire. Aquí vemos esto. La grilla nos sirve para eso. Pues para. Más o menos. Alinear. Más o menos no. Para alinearlos. Para. Para poder tener una idea bien. Más o menos. Donde tienen que quedar. Entonces, ya una vez hemos hecho todo eso. Ya tenemos. Cuando hagamos todo eso. Pues ya tenemos todas las columnas. Y. Ya podemos seguir en el siguiente paso. Bueno, esto es. Esto es chévere. Yo digo que esto es educación profesional gratuita. Porque, pues. Esto lleva muchísimo tiempo aprenderlo. Y. Y uno lo regala aquí en YouTube. Porque YouTube no nos paga nada. Pero, pues. Bueno. O sea. Algo. Algo. Bueno tendrá que salir. Sobre todo. Podemos hacer algo ahí. Podemos. Compartir. Lo importante. Yo creo que lo más chévere de YouTube. Es que se comparta con la gente. Eso es lo mejor que tiene YouTube. Tiene cosas muy malas. Y tiene cosas muy buenas. Pero. Pero de las buenas. Es que se pueda compartir con la gente. Y hablar. Estilo de DeviantArt. Porque DeviantArt. Por ejemplo. Es una comunidad muy buena. Que nos. Que tenemos ahí. Para. Para. Compartir. Dibujos. Y cosas. Y pensamientos. Y foros. Y todo eso. Chévere que hubiera. Como en la arquitectura. Algo así. Pero. No sé. Lastimosamente no. Eso como no da plata. Pues no. En la arquitectura. No da. Pues no da plata. En el sentido. De hacer como foros. Y eso. Porque la gente. Yo creo que hay un mito. Muy grande. Y es que la gente. No sabe nada de eso. Entonces. Como no saben. Que van a decir. Si no saben. O. Bueno. La gran mayoría. De gente. Público. Ese. Público. Normal. Pues. Si. A nivel de cultura. Pues. Digamos. A nivel latinoamericano. Porque si estás en España. Pues bueno. La cosa es diferente. O en Estados Unidos. Pero a nivel latinoamericano. Es un tema diferente. Que me pasa hasta con el tema del dibujo. Porque pues. Uno mira a esos dibujantes de Estados Unidos. O en Rusia. Bueno. En España. Hay muchos. Y. Y. Uno se. Se pone a ver. Y. Y a comparar. Pues bueno. Con aquí. Con la situación actual. De. De uno. O. Bueno. De uno no. De. De latinoamerica. De uno. Porque pues. Ahí nos tenemos que decir. Yo soy latinoamericano. Entonces. Si. Se queda uno pensando. Pues. En ciertas cosas. Igual. Hebeo. ¿No? Ahí vamos hablando. Y vamos trabajando. Que es lo. Vamos acomodando acá. Vamos haciendo esto. Y vamos. Y chévere. Y son temas. Bueno. Es lo que de pronto. También quiero hacer. Con esto. El tema de compartir todo esto. Sirve para. Para hacer y hablar. Todas esas cosas. De paso. Aprende uno. Y sobre todo. Comparte con la gente. Y practica. Mejor dicho. Tiene muchas cosas muy positivas. Pero. Pues lo que digo. Lo negativo. Es que si. O. Estas empresas. Así como Google. Pues son empresas. Que no se esclavizan. Y que no. Si. Yo no sé. Si eso les gustará. Que les digan. Pero pues. Pues ahí lo digo. Igual que. Estos cuatro. Los copiamos. De aquí a aquí. Y ya está. Ya tenemos todas esas de piso a techo. Y ahí nos toca borrar la primera. O empezar a quitarla. Porque ya se empieza a confundir. Pero bueno. Que ya lo tenemos aquí. Solo faltaría. En la planta uno. Nos faltaría ya poner algunas puertas. Ya están las columnas. Entonces nos faltaría. Son las puertas. Pero las puertas. Este Corbusier puso unas puertas. De 70 centímetros. 75. Entonces eso va a ser un poco complejo. Porque esas puertas están angostas. Yo creo que vamos a duplicar este. Le ponemos 75. Exacto. 230. Y donde es que está. Siempre lo. El ancho. Aquí le cambiamos a 750. Y vamos a ponerlas todas así. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy otra vez. Otra. Ya Lenis. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así. Si las ponemos. O sea. Podemos crear todas las familias que queramos. Pero resulta que después queremos que las puertas se parezcan a la realidad. Entonces ya nos toca volver a hacer la puerta. Y si. Perdemos mucho tiempo y mucho trabajo que. O perdemos no. No lo optimizamos de la buena forma. O bueno. Si yo digo que bueno. Se pierde y se gana. Pero pues. Pero. De todas maneras. Es harto tiempo que estamos trabajando. Pues necesitamos que sea como lo más óptimo. Y sobre todo para estos videos de YouTube. Porque. Pues si no tiene todo el tiempo en la casa. O algo. Pues lo puede hacer. Más fácil. Pero si no tenemos tiempo. Que casi siempre. La mayoría de veces pasa eso. Que no tenemos tiempo. Entonces toca hacerlo así. Rápido. Porque si no. Mientras hacemos esto. Los estudios ya nos ganaron. Y nos vendieron el proyecto. Y mientras nosotros ahí todavía haciendo puertas. O sea. Lastimosamente así funciona el mundo. O sea. Mientras nosotros nos ponemos ahí a hacer. El otro ya por allá vendió cinco veces. Entonces. Entonces. Bueno. Pues eso también es. Guar de ver. Bueno. Lo importante. Que también nuestra calidad va a ser mucho mejor. Entre más tiempo uno le dedique a estas cosas. Nuestra calidad obviamente va. Puff. Se dispara. Porque ya. O sea. Aquí ya uno se va dando cuenta. Cuando uno va haciendo ya los modelos. Cada vez mejores. Se va dando cuenta. Que obvio. Pues. Tu nivel es mejor. Pero bueno. Igual. Eso es solo personal. Eso es solo que uno. Sí. Vamos a quitarlos aquí. Para que. Vamos a. A ponerle aquí esto. Numeramos aquí. Vamos a otra vez a. A este. Y las ocultamos. Para que no nos deje ver eso. Y ya podemos ver aquí. Lo que es el resultado. Ahí están las columnas. Y ya solo es cuestión de. Ahí ya lo tenemos. Vamos a otro piso. Y hacemos otra vez lo mismo. Entonces sí lo puedo pausar. Porque ya pues. Eso es repetitivo. Es volver a hacer lo mismo. Entonces ahí sí. Lo podemos pausar. Aquí. En este. De aquí ya. Aquí ya. No está la otra. Entonces ponemos esta aquí. Tal vez. Aquí nos toca hacer un ajuste. Porque esas columnas. Tal vez son más gruesas. Pues no sé. Yo me guío con respecto a mis dibujos. Porque pues los tengo. Pero. Son más gruesas. Según este. Más. El ancho. El diámetro es 300. Entonces vamos a editarla. Y duplicamos. Y 300. Aquí. 300. Ya había una ahí. Entonces lo cancelamos. Y la ponemos de 300. Porque ya está. Para que la hacemos otra vez. Entonces otra vez listo. Aquí. Aquí vamos a ver que otra hay. No hay más. Esta planta solo ahí. Esa columna ahí. Sola botada. Inclusive esto. No sé por qué está tan corrido. Ah. Pero sí. Sí va así. O después ya cuando le hagamos un corte. Lo podemos hacer de una vez. Ahí está. Lo podemos hacer de una vez. Cuando. Cuando vamos haciendo un corte. Ya nos vamos dando. Cuenta de si está bien. O está mal. O algo pasa. O qué pasa. Podemos hacer un corte. Lo ponemos por acá. Y ya. Aquí no se da cuenta. Que está pasando. Y siempre hay. Siempre hay que hacer. Esos cortes así. Esquemáticos. Para poder ver. Y. Yo luché mucho esto. Cuando estaba. Con gente. Con gente. Cuando estaba trabajando. Porque. Esto no lo entiende. La gente muy fácil. Entonces. Sí. No lo entienden. Y cuando uno no entiende algo. Pues. Lo primero que hace. Es rechazo. Eso sí. Entonces. Eso es lo que pasa. Pues. Me pasó ahí. Y a ustedes les va a pasar también. Entonces. Cuando no lo entienden. Pues. Dicen. No. Eso está mal. No. No está mal. Es que. Esto es un corte. Que es esquemático. Y nos está mostrando solo la estructura. En cuanto a que sí. Nos está mostrando solo los niveles. Y los ejes. Y lo que hemos hecho. Las puertas que hemos ubicado. Y ya. O sea. Eso no. Pero la gente. Cuando. Sí. No entiende. Entonces. No. Sí. Nos dice que está mal. Y que no. Y que no saben hacer un corte. Y que eso está mal. O así. O que. Cualquier cantidad de cosas. Y eso pasa en YouTube. Y pasa en todo lado. Porque eso. Eso pasa en todo lado. Eso no es solo. Nos falta hasta aquí. Y aquí. Vamos a ver. Lo que estaba diciendo en el primer video. Luego se toca. Ajustar las puertas. Y mirar donde están los vanos de las puertas. Vamos a hacer otra aquí. Sería esta. Otra aquí. Vamos haciendo todas esas puertas. Otra aquí. Conflictos. Cuando genera ese conflicto. Sí. Además. Otra cosa que es importante. Porque. Claro. Eso uno. La gente no acepta. Y cuando. Otros que no. Sí. No entiende. Y como no está acostumbrado. Con esa manera de trabajar. Pues no entiende. Entonces. Como no entiende. Eso le pasa mucho. A los que no trabajan en BIM. Y después se pasan. No entienden. Entonces. Claro. No entienden. Están acostumbrados. A su dibujo de AutoCAD. Entonces. Cuando se le muestra esto. Le muestra ciertas cosas. No las entiende. Y ya. O sea. No las entiende. Y entonces. Pieza el problema. Y a tirar. Y a darme. Porque pues claro. Contra el mundo. Porque no entienden. Entonces. Entonces le empiezan. Sí. Todos los problemas. Que uno se genera por eso. Pero pues bueno. Así ya estamos. O sea. Ese es el tema. Aquí no nos va a alcanzar. Bueno. Pero vamos a dejarla así. Porque de pronto. Ya no nos coincide. Esto ya no sé. Eso no está mostrando. Otra cosa ahí. Por lo que ya no están ubicadas las plantas por piso. Están solo. Sí están ubicadas por piso. Pero está corrida. Porque. Ya. Ya lo hemos ubicado. Sí. Entonces. Lo hemos ubicado. Pero entonces. Tenemos que irle trabajando. Y ir asimilando bien. O sea. Eso es nada que hacer. O sea. Tiene que ir a hacerlo. Toca. Toca hacerlo. Y. Toca hacerlo. Que. Irlo trabajando de esa manera. Irlo ubicando. Aquí están las puertas. Esta que nos falta. Pues siempre. Vamos a. Vamos a crear una similar. Y. Vamos a crear. Este ya. 70. Entonces. Esta puerta tendrá por ahí. Que 40. 0.400. Ya no le vamos a poner eso. Porque ya no. Está el ancho aquí. Ya no necesitamos. Lo ponemos aquí. Tal vez. Será un poquito más. Tiene 500. Entonces. La vamos a renombrar a 500. Ya está. Esa chiquita. Vamos a hacer una similar aquí. Ya. Entonces listo. Apenas. Yo quiero que termine estos videos así de Revit. Es para hacerlos ya. Y trabajarlos en otras plataformas. Y mirar como va quedando. Para sacarlo digamos en Blender. O pasarlo a Unity. O a. A Unreal. Y ver como va quedando la visualización. Pues el flujo de trabajo. ¿No? Probar todas esas cosas. A ver como nos funciona. Y. Pero ya vamos aquí dándole. Vamos trabajando esto. Ya nos va dando las puertas. Todo. Ya están las puertas. Muros. Aquí en esta es la segunda planta. ¿No? Si seguimos ahora con la tercera. La tercera. Y vamos a mirar. Ah bueno. Creo que son nada más tres plantas. Son tres plantas nomás. Uno, dos, tres. Sí. Entonces. Ya la tercera planta. Ya va a ser más fácil. Porque son. Solo la. Ahí está. Aquí creo que no hay puertas. Ah sí. Sí hay. Es una de estas. No. Es una de esta. De 750. 0.750. Y ya la podemos. Esta la podemos ya en el ombrero. Era normal. Para no confundirnos. Solo lleva a esa. Y aquí. Tal vez aquí hay un error. No sé. Pero que siempre uno tiene que visitar esos proyectos para poder saber bien. Si está bien o está mal. Listo. No. Aquí está. Ya están las puertas. Nos faltaría. Listo. En este. Yo creo que ahí vamos con más de tiempo. Sí. Damos 21. Aquí ya está. Lo que necesitamos. Este sería el de puertas. Puertas. O sea. Básicamente. Puertas. Todas las puertas. Y listo. Mobiliario. Faltaría. Sí. Mobiliario. Pues las puertas. No. Sí. Se pueden catalogar como mobiliario. Hasta ahí sería. Ya no serían las. Cómo insertar pues las puertas. Cómo generar todas las. Las familias que necesitamos. Para columnas y puertas. Se puede llamar columnas y puertas. Listo. Vale. Adiós. Ya nos vemos ahora.